Les presentamos las noticias de hoy martes 28 de marzo Incendio en centro de detención en México deja 39 inmigrantes muertos y 29 heridos Al menos 39 inmigrantes murieron y 29 resultaron lesionados en el incendio Un centro de detención en la mexicana Ciudad Juárez Fronteriza con Estados Unidos informó la madrugada de este martes el gobierno de México Al menos 12 puntos permanecen bloqueados en carreteras del país Por segundo día consecutivo se efectúan manifestaciones en carreteras de Guatemala Y este martes son al menos 12 puntos los que permanecen tomados en la provincia según informa Provial Denuncia Ciudadana permite captura de presuntos robamotos Gracias a una denuncia de un ciudadano que denunció el robo de una motocicleta en el kilómetro 254 Aldea El Penque, Ruta Río Dulce, momentos después en la avenida Simón Bolivar Morales y Zapal fue capturado el presunto responsable Se trata de Ángel de 20 años quien fue sorprendido conduciendo dicha moto que fue despojada a su dueño bajo amenazas Al detenido se le incautó una pistola de gas comprimido En otro caso policial Wilson de 30 años fue capturado en un allanamiento que realizaron investigadores de la Dipanda y el Ministerio Público En Pueblo Nuevo Viña Santa Rosa por haberle encontrado 30 bolsas con marihuana Erradican plantaciones de amapola valoradas en más de 7 millones de quetzales Como resultado del primer día de erradicación de cultivos ilícitos en su primera fase Desarrollados en el Cacerío Las Flores y San Andrés y Chihuahua San Marcos Por policías antinarcóticos de la SGAI y el Ministerio Público de Guatemala Erradicaron 290.752 matas de amapola 2.257.198 pulsos de la misma planta Los cuales están valorados en 7.268.800 o 933.093.071 dólares Aproximadamente Para más información visita nuestra página IsabelenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para IsabelenseTV Y Radio Feilo